La síndico municipal Luz María Garibay dio a conocer que las denuncias de los habitantes del fraccionamiento Milenio 450 serán atendidas por las direcciones municipales, las cuales ya están haciendo mesas de trabajo para resolver las problemáticas de este conjunto habitacional. Nosotros ahí en sindicatura tenemos además de la facultad la obligación de atender a toda la gente que llega con quejas, denuncias y demás. Nosotros recibimos ese oficio hace exactamente 20 días y fue en la pasada semana, el jueves pasado, que yo lo pasé a lo que es la operación del ayuntamiento. Ustedes saben que nosotros como miembros del Cabildo participamos en las decisiones, pero quienes operan es directamente la administración municipal, que son todos los directores. Ahí estuvimos acordando una mesa de trabajo donde van a estar involucrados seguridad pública por aquello de que dice que se sienten de alguna manera amenazados en su patrimonio porque hay gente que entra a sus casas. Referían también que ellos detectaban una invasión contigua a su fraccionamiento, entonces ahí tiene que trabajar efectivamente desarrollo urbano, desarrollo social y algunas otras instancias del propio gobierno municipal, pero están en eso, están trabajando en meses de trabajo, están siendo atendidos por supuesto, inclusive por parte del presidente porque a él fue el primero que le di conocimiento del oficio. Y sobre las despensas entregadas a los invasores instalados a las afueras de este fraccionamiento, la funcionaria municipal comentó que la dependencia de desarrollo social solo atendía a una necesidad alimentaria de los ciudadanos. Yo no puedo saber las estrategias que tengan en cuanto a entrega de despensas, las despensas recuerden que se tienen que entregar de manera universal, podemos decir, a toda la gente que lo necesite, independientemente de cuáles sean sus condiciones, pero no puedo yo saber cuál fue el criterio para desarrollo social para entregarlas. Yo creo que no es apoyar la inversión, insisto que es apoyar la necesidad que tiene la gente en cuanto a alimento, pero sí deben de tener un poco más amplio su criterio para poderlas designar. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.